El Mundo Fantástico de Cojolandia Bien, como les iba diciendo, hoy les tengo preparada una deliciosa historia que voy a pasar a contarles seguidamente. Se trata de la increíble aventura de un zorro terrible y depredador que nunca saciaba su apetito. Dispónganse a pasar un buen rato con la aventura que les preparamos hoy. Hasta luego. ¿Qué te sucede, máquina infernal? Ya me tardas. Bueno, ya funciona. Dispónganse a ver la aventura, amigos. Vaya, los muchachos me embromaron. Bueno, mientras yo me quedo viendo esta tórrida historieta, les dejo a ustedes con el feroz zorro. Nos vemos, amigos.